Con tu pasito apurar De vuelta la pasión revienta Te abrazo y explota en pedazos El alma de un viejo gitano Que grita los cingaros llegaron De vuelta la pasión revienta ¡Soy feo! ¡Masimodo! Ven aquí, escucha esto Estos malditos gitanos cerraron una fiesta En la plaza del pueblo Y van a elegir al rey de los tontos Y no quiero que se burlen de ti Eso sí, de lejos vigila a la gitana más peligrosa Su nombre es Esmeralda ¿Esiste las tareas que te pedí? Sí, mi señora, acá tengo la lista Mire, ya le corté las palomas, le di de comer al pasto Hablé con la baldosa y me cepicé a la monja ¿Quién escribió esto? Yo no soy ningún alcahuete Hermano Ophelia, hermano Ophelia, venga acá por favor Esta noche me desacato, me fumo un porro, me como un gato Esta noche me desacato, me fumo un porro, me como un gato ¿Qué estás cantando? Esta noche me desacato, me fumo un porro, me como un gato Es el tema central de mi programa infantil, señor ¿Cómo se va a llamar el programa? El programa se va a llamar La monjita que dio el mal paso, señor Es una porquería eso ¿Cómo va a decir eso? Señor, yo me inspiré en alguien muy conocido de nuestro ámbito artístico ¿En quién? En usted cuando salía en Caribe, señor Yo no me comí nunca ningún gato No, el gato eras vos ¿Usted escribió esto? ¿Qué le pasa? A ver Sí, en mi letra, ¿por qué? ¿Le parece bien? ¿Qué? ¿Los disléxicos no somos persianas también? Personas Personas Cuídeme a Quasimodo Sí, señor Que no vaya a la plaza Vaya, vaya tranquilo Se tiene razón este tipo, al fin y al cabo Estos gitanos son los delincuentes, hay que combatirlos Como hicieron en Japón, que inventaron una máquina que en 15 minutos atrapó 1500 delincuentes Y después la mejoraron en Alemania Y en 10 minutos atrapó 5.500 delincuentes Y después la llevaron a Uruguay Y en 5 minutos robaron la máquina ¡Esmeralda! Quiero que seas mi mujer Quiero que seas la madre de mis hijos Quiero que estés conmigo para toda la vida, Esmeralda Pará, Jiman ¿Qué te agarró el coronavirus? ¿Qué pasó? Te es lleno de patriarcado ese cuerpo Arrancá de acá, sáquenlo de acá ¿Pero quién te cree que sos? ¡Esmeralda! Es mi amor imposible Pensar que una vez casi estoy con ella Me acuerdo que me llamó y me dijo Cuasimodo, venite a casa que no hay nadie Yo fui como un boludo y no había nadie La Rosalía ¡Es Cuasimodo! Ay, me olvidé que tengo la bolsa de Portland en la espalda Buenos días, Cuasimodo Buenos días, Esmeralda Aunque buenos días es un decir ¿Por? Es que sé que ustedes los gitanos están por organizar una gran fiesta Y Frollo no quiere que yo vaya ¿Por qué? Dicen que se van a reír de mí Dicen que soy un ignorante Ah, seguro te envidian Dicen que soy estupio Ah, seguro te envidian Dicen que soy feo Ah, seguro te vieron Te envidian, perdón Se te rompió la caja de cambio ¿Qué tenés? No, está bien, no es tu culpa Soy feo Ay, Cuasi No te hagas la víctima ¿Quién sería tan miserable de fijarse en tu aspecto? ¿En qué? ¿En tus piernas chuecas? ¿En tus manos como garras? ¿En tus ojos? ¿El cual que mira para la teja o el que mira para Pocito? ¿Es imposible jugar al truco contigo? ¡Ah, llego a parar! Perdón ¿Vos te tenías que haber llamado Macarena? ¿Por? ¿Qué manera de darle alegría a mi cuerpo? ¡Bienvenidos a esta fiesta! ¡Donde hoy elegiremos al mejor humorista de todo el pueblo, gitano! ¿Quién tendrá el honor de ser coronado por nuestra gitana más bella? ¡La gran Esmeralda! ¡Esmeralda! ¿Quién quiere comenzar? Dale, Cuasi, contate vos uno, dale, dale, dale Si uno me anima No, dale, dale, dale Bueno, está bien, me voy a contar alguno porque estoy contento El 14 de febrero fue el día de los enamorados Ay, sí Y me llegó un mensaje Decía Pasan los años Y no puedo borrar tu nombre de mi cuaderno Era el almacenero, la puta que lo pagó Hace dos años me está corriendo por 200 leoneses y una flauta Bueno, está bien Le dijo el marido a la mujer vieja Este fue el mejor polvo que echamos Dice Alberto Estamos tirando la ceniza de mamá Muy bien El tipo está en la casa mirando canal Un canal cualquiera Me salió bien La mujer paseando el perro El tipo saca el 5 de oro acumulado Sale al balcón ¡Vieja! Corre, que saqué el 5 de oro La mujer sale como perro y la mata un ómnibus Dice el tipo ¡No, cuando uno está de liga, está de liga! Bueno, viejita al dentista Suerte Dijo la viejita Buen día, doctor Dijo el dentista Buen día Toma mi asiento Ya estoy con usted El dentista se dio vuelta Se puso los guantes de goma Gira el dentista a la viejita Abierta de pierna y sin ropa interior Dice, abuela Me parece que se equivocó Si me equivoqué las pelotas Usted le puso los dientes a mi marido Usted lo va a sacar de acá, mi hijo Venían tres botijas en una moto Tres botijas en una moto Tres en una moto Ya lo dije tres veces Eran como nueve Y el que venía en el medio empezó ¡Ja, ja, 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 ja Y el que va manejando le pregunta ¿De qué te registrasta? ¡Ja, ja, 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 Javier se cayó! ¡No, no, hombre, horrible! ¡Me pareció muy violento! ¡Que no, que no! ¿Cómo no vamos a rir de los accidentes? ¡No! Eh, que eso no se hace reír a nadie Vamos a comenzar la misa Versículo 26, capítulo 1 y 2, incisos 4 Nuestro señor es padre de nuestra creación Es el dueño de los paraísos y el Edén Recién me entero ¿Es el dueño de los muebles este muchacho? Yo no sabía nada El señor creó al hombre a su imagen y se me zanja Y se me zanja Semejanza, semejanza Bueno, los hizo igual a él Creando a los famosos Adrián y Beba Adán y Eva son, Adán y Eva ¿Querés dar vos la misa? No, 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 decía, disculpe Ya que no hay problema ninguno si querés Primero creó Adrián Ese fue el primer indicio de machismo de la historia Y para que Adrián tuviera una mujer Le sacó una costilla con lomo a Adrián Y se la dio a Beba Esa debe haber sido la primera discusión matrimonial de la historia Una costilla con lomo sale como 500 mangos al kilo, boludo Como para no discutir Entonces se apareció una serpiente Una serpiente Bueno, una víbora como vos Con un fruto en sus manos Y le da la fruta prohibida a Beba Y Beba se la comió Y Adrián se comió la fruta Y después se comió a Beba Y ese era el fruto prohibido El fruto del pescado O sea que era un fruto de mar Yo recién me entero Y por ese motivo Por tener resaliones sensuales Relaciones sexuales Por cepillar en el paraíso Adrián y a Beba los echaron del Edén Se habrían ido al Copacabana Que queda cerca de ahí Hay una habitación que sale 450 pesos la hora Que está muy buena Viene con un parrillero ¿Cómo sabe eso? No, es que yo fui con el hermano José ¿Qué José? El que hizo el asado y se fue No, es una bobada mía Adrián y Beba tuvieron dos hijos varones Uno bueno y pobre y otro rico y malo Uno se llamaba Karina y el otro Mabel Caín y Abel son Caín y Abel Ay, Caín y Abel son Caín y Abel son Claro, como sos la probatonista de la historia Te pensás que sos Protagonista ¿Qué tiene la historia? La uno anda Estúpida Ah, se escuché Después de eso se armó el incesto total Y se espantió la vida Un día en la ciudad de Jesuraren De Jesú Jerusalén Jerusalén De Montevideo Un carpintero que se llamaba José Estaba cepillando una madera Y terminó cepillándose una virgen Que siguió siendo virgen Porque el padre del niño que nació Era todopoderoso En definitiva José fue el primer cornudo De la historia No, no, no Y de la nada Si un botija Debe haber sido el primer botija Comprado por Mercado Libre Porque nadie sabe si nació por parto natural O por saciria Cesárea, es cesárea Cesárea, cesárea Qué idiota El tema es que el botija creció Y le pusieron Jesús Y se convirtió en un resopulionario Revolucionario 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 Como el Che Vergara No, Che Guevara Y la gente lo empezó a seguir Y armó como un comité de base Y cuatriplicaba los pecados Y resucitó a Lázaro Resucitó a Lázaro Me tiene los ovarios por el piso No, no, no Todos creían en él Y doce jóvenes se convirtieron en sus apóstoles Apóstoles es, apóstoles ¿Me vas a seguir cogirriendo toda la noche? Corrigiendo, corrigiendo No me gusta que me cogirrien ¿Me entendiste? Por eso seramos O sea, los doce apóstoles Los seguían Los primeros que se acercaron fueron Esteban, Pedro, Pablo, Vilma y Betty Después se presentaron otros tres Uno dijo, ay, yo soy Santiago Otro dijo, yo Felipe Otro dijo, yo Mateo Y Judas dijo, tal, yo traigo los bizcocios Y tomamos mate todos No, no, no Eso no está acá Lo inventé yo Y al pobre Jesús Que todavía no era de la cruz Lo empezaron a perseguir por sedicioso Por sedicioso Sedicioso, sedicioso Por tu pamaro Bueno, hola Y Jesús se enamoró de una prostituta De una prostatuta Prostituta, prostituta Que se llamaba Mariana Magdalena María Magdalena, por favor Por favor Vos, qué mujer imposortable Que sos, boluda Vos sos imposortable No sabés ni cómo termina la vida Sí, sí, sí A ver Mire todas las películas que dieron En Turismo de Jesús, mija Claro que sí Está toda la vida Y al muchacho Lo llevan un monte y lo clavan Y después lo crucifican en una cruz Ay, por favor Me tiene podrida tu dislexia Mira, que te rías de mi dislexia Me entra por un oído Y me sale por el orto ¿Me entendiste? Agárrenme porque la mato Déjenme salir ¿Sabés por qué te salvás? Te salvás porque tengo tres hijos Y no te mato Guardias Prendan fuego en la catedral Que se queme todo Que el jorobado y la gitana Corran con la misma suerte Viste, escuchaste lo que dijo Que el jorobado y la gitana Corran con la misma suerte Y se olvidó de mí Y la monja también La cu Aquí hablo, boludo Escucha, nos tenemos Viste lo que puso este ahí en Twitter Que nos va a matar a los tres Nos tenemos que ir del país ya Yo no puedo salir del país Y no me dejan pasar en la aduana Por el bulto que tengo No, boludo Pero no decimos que es una joroba Decimos que son 40 kilos de cocaína Y nos vamos por el puerto de Montevideo Por ahí se fue Moravito Y como 40 containers de merca, boludo No, no, vamos a ir nosotros Dale, vámonos No No Yo no me puedo ir sin salvar a Esmeralda Cosimodo Sos un joven muy noble Pero, pero En este final no te voy a acompañar, ¿sabes? Esta es tu historia Es tu historia, Cosimodo Suerte Es que Es que Esmeralda a mí me dio agua Ella sí me quiere Ella tiene corazón Esmeralda Tiene que vivir Cosimodo Esmeralda Estás a salvo No Ninguna de nosotras aún lo estamos Este como tantos es un cuento mal contado Una historia desargumentada Como tal vez Lo es la Biblia Nuestra señora de París No es más que una de las obras literarias de Víctor Hugo Esta catedral tomó fuego mucho antes de la fecha asignada por su destino Empezó a encender sus primeras llamas en la historia Con inquisiciones Prejuicios Guerras en nombre del Señor Abusos Y no solo de poder Combatir ese incendio depende de todos Esta catedral representa una mujer Que fue relegada de sus derechos Todos debemos apagar ese incendio voraz Reivindicando razones Valores Y derechos Entre los que está la vida de muchas Que ya no la tienen Que no se apague Nunca el eco De los ronbozos Que no se lleven Los muñecos De tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Momombo Quiero ser un sal De su ejército endiablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantarle una canción A colombina Una canción Quiero llevarme Su sonrisa Dibujar Lo que está cantando el conjunto Tengo los últimos versos Señoras y señores Y me voy Me voy con mis versos A otro barrio A otro tablado Los versos no se venden solos Señora Hay que ir a venderlos Los últimos versos me quedan Señora Para usted uno Sirve a ese amigo Para usted otro Los versos de mi conjunto Ustedes dirán Que el vendedor de versos Es un loco Un loco que andúa a los gritos Siempre Pero así soy Hago todo con la misma pasión Y estoy tranquilo Porque los puedo mirar A todos ustedes de frente Puedo mirar a los ojos A usted señora A usted A todos los puedo mirar de frente A los ojos Sin bajar la mirada Esta es mi vida Ya ve amigo Tome Memos para vos Y lo hago todo con pasión Me voy Me voy Para otro tablado Para otro barrio Estoy dejando Los últimos versos Los últimos versos De mi conjunto Los voy a entregar por acá Porque vi a una persona Que se los quiero regalar Por acá estaba Dámelo de platea ¿Dónde está Mirta? ¿Dónde está Mirta? Acá señora Póngase de pie Le va a regalar Los últimos versos De mi conjunto Con todo el amor Del mundo Le abrazo a usted Y abrazo a su esposo El Bui Benítez Que vivan los clappers ¿Eh? Nicolás Benítez Los últimos versos Fuerte el aplauso No para los íngaros Para los clappers Historia pura El parodismo con los Gaby Un beso Mirta Y a usted Anita Le entrego El último verso Cántelo con el alma Con el alma Con toda la pasión Esos versos Son la despedida De mi conjunto Buenas noches Muchas gracias Buenas noches para todos Se va apagando el traje Se muere la canción Se guarda el equipaje El viaje terminó La lluvia ya no importa No hay nada que mojar La magia ya se fue No queda nada más Tan solo fue un instante El tiempo que perdí Colgado de este viaje Buscando revivir El tiempo se detiene El tiempo se detiene Y vuelvo a caminar Regresa otra vez La vida y nada más Se cierran las ventanas Voló la madrugada Me abrazan mil tormentas La risa que se apaga Se apagan los colores Se duermen las canciones Y solo es un recuerdo Sonando en los rincones Cuando remonta una canción Cuando otro cuento terminó Cuando los ecos se alteró Marchite Otro febrero sin abrigo Otras nostalgias en el camino Una mañana que sin voz Se desliza En un tablado de verano Puede ser Que nuestro amor Tenga la dicha De volver Con soles del pasado Con flores y pecados Un beso de regalo Y tus manos en mis manos Un amor sin olvido Otro viaje a la suerte A limpiar las heridas Mis ojos que se cierran Para verte Ya te busco en el cielo Y te busco siempre la canción Y en un lago lo ríe No he dejado de amarte Renazco en cada amor De colombina En la esquina Otra mirada De la ciudad Y en un lago lo ríe En la esquina